Para mí es un honor y un privilegio tener la ocasión de ser invitado a participar en esta primera cátedra, Cátedra de Diplomacia Pública de la Universidad de Ottawa en Canadá. Me siento muy honrado y ojalá que le sirva de algo mi participación. Un jefe de misión diplomática tiene una multiplicidad de funciones. Esas funciones están enumeradas, están clasificadas, están establecidas en instrumentos internacionales, específicamente en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y también en la legislación nacional. Esas funciones están interrelacionadas. Eso significa que no se puede decir que una es más importante que la otra. Ahora, dependientemente de las prioridades de política exterior del Estado acreditante, el jefe de misión tiene la discrecionalidad de jerarquizar. En ese sentido, yo como jefe de misión he recibido instrucciones para priorizar el comercio y la inversión. ¿Qué significa eso? Eso significa que como jefe de misión yo tengo que dedicar un espacio amplio para la promoción del comercio y la inversión. Eso significa tener contacto permanente con los sectores nacionales que tienen que ver con el comercio y con la inversión, es decir, con los industriales. En ese sentido, nosotros hemos tomado la iniciativa una más que otra. Obviamente que hay una función muy importante que es la del fomento de las relaciones amistosas con el Estado preceptor. Eso significa que el jefe de misión tiene que mantener contacto permanente con las autoridades gubernamentales y no solamente con las autoridades gubernamentales, sino también con la sociedad civil, es decir, vaya, con la prensa y otras instituciones. El jefe de misión diplomática, obviamente, que tiene que hacer todo lo posible por cumplir con esa misión que es la defensa de los intereses de sus nacionales. Muchas veces, cuando se habla de defender los intereses de sus con nacionales, se piensa solamente en limitar en que el embajador, que es el jefe de misión, resuelva los problemas cotidianos de los nacionales. Yo siempre he considerado que tiene que tener un sentido más amplio, sobre todo el sentido de la integración. integrar a los con nacionales, no solamente en las actividades de la misión, de la embajada, sino integrarlo a la sociedad. Y nosotros, como jefe de misión, tenemos que contribuir a la buena imagen del nacional, de los con nacionales, desde el punto de vista de sus actividades laborales o en sus actividades estudiantiles, un otro tipo de actividad. Es muy importante, es muy importante, y yo siempre le he dicho eso a los colegas embajadores, que hay que elevar la imagen del nacional, porque en la medida que se eleva la imagen, el prestigio de los nacionales, se está reflejando el prestigio y los intereses del Estado que nos nombra. Hay una función del jefe de misión diplomática, que es negociar con el gobierno del Estado acreditante. Hay que reconocer que esa función no ocupa mucho espacio en la función de un jefe de misión, porque eso no se repite con mucha frecuencia. Donde el jefe de misión y la misión dedica más espacio, es el contacto con los empresarios, con la sociedad civil, con la prensa, en la promoción del turismo, en la promoción de la cultura, en la promoción del cine, por ejemplo. Obviamente que si se quiere establecer un orden de que ocupa más espacio, yo diría que ese segundo aspecto ocupa más espacio que el primero.